El aniversario número 31 de la Municipación de Campo Grande Hoy nos encontramos festejando con mucha alegría el aniversario número 31 de la Municipación de Campo Grande. Creemos que es un momento oportuno para reconocer, destacar y de alguna manera honrar a aquellos primeros pobladores que tuvieron la decisión de venir a vivir a estos lugares y que con mucho sacrificio y trabajo convirtieron verdaderos arenales en sectores ampliamente productivos. Desde esta gestión creemos que nuestro mejor homenaje a aquellos primeros pobladores es mantener vivo el espíritu de sacrificio, de trabajo en conjunto y sin mezquindades generar hechos concretos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y la de nuestros hijos. A todos los que están aquí reunidos hoy para recordar la creación de este municipio, de uno de los municipios más nuevos que tiene la provincia junto con el municipio de Inahuapi y que en muy poco tiempo, en muy pocas décadas logró demostrar esta comunidad que a partir de su propio autogobierno, de su propia voluntad de decidir su destino podía lograr los objetivos que a la vista están, han podido lograr durante estos años. Pensaba recién que en una comunidad como la nuestra donde los renegrinos conformamos más de 630.000 habitantes en un territorio que tiene más de 200.000 kilómetros cuadrados que reúnen esa diversidad de su geografía, la meseta, los valles y rigados, la cordillera, el mar, distintas actividades, los hidrocarburos, la minería, la ganadería, la fruticultura, el turismo, una provincia absolutamente diversificada en su geografía y en su actividad económica y también en sus distintas expresiones culturales que tienen que ver con las identidades que nuestro pueblo adopta en cada uno de los lugares de la provincia, nos muestra siempre todo ello y fundamentalmente en nuestro pueblo que los renegrinos tenemos que estar siempre dispuestos a trabajar en equipo. En la democracia pasa exactamente igual, hay que conformar equipos y los equipos no se conforman uniformando a quienes forman parte de ellos, es decir, exigiendo que todos sean iguales. Imaginen un equipo de fútbol armado con esa lógica, o todos serían arqueros, o todos serían delanteros, o todos serían defensores, o todos serían mediocampistas. En consecuencia, no habría equipo y en todo caso, si ese equipo entra en la cancha, perdería siempre por goleada. Los equipos funcionan cuando están compuestos por personas, por hombres y mujeres que son capaces, cumpliendo distintos roles, de trabajar en conjunto. Y de eso se trata el desafío que hoy tenemos en la provincia de Río Negro y que nuestro pueblo nos muestra a cada rato. La capacidad de poder, junto con el otro, con aquel que tiene un rol distinto al nuestro, incluso un pensamiento distinto al nuestro, conjugarlo, sumarlo y a partir de allí conformar eso que es el equipo que necesitamos para hacer los goles que nos permitan garantizar un futuro igualitario y equitativo para todos los rionegrinos. A todos, por supuesto, un abrazo enorme, felicitarlos nuevamente y decirles que el gobierno de la provincia de Río Negro está junto a ustedes para trabajar juntos, como corresponde, en el gran equipo que los rionegrinos estamos conformando. Muchas gracias. La ley de la municipalización de Campo Grande tiene unas características muy particulares. Yo creo que en ese momento la gente de Campo Grande y los rionegrinos le dimos al país algo más que una ley creando un municipio. Le dimos la utilización por primera vez en la historia de la República el uso del referéndum popular. A mí me tocó interpretar, ser la herramienta en aquel momento del deseo de toda esa gente que durante tantos años había venido luchando y con un montón de actores también en el medio que habían hecho un montón de cosas. Pero bueno, que no se había podido lograr. Y ese nacimiento de la democracia también permitió el nacimiento de esa autodeterminación del pueblo de Campo Grande.